Acá nos estamos riendo con Romina que tiene una recomendación para el Puma, ¿te vas a atrever a decirlo? No, no sé si me atrevo, me da roche, pero la verdad acá la maca es buenazo. Tira, me tira, me tira, me tira. No, sino que el Puma es medio así, medio chilingón, ¿no? Es coqueto, ¿no? Te has dado cuenta, es bastante coqueto. Hemos tenido dos audiciones en este último bloque que han dado bastante que hablar. Sobre todo porque ambas eligieron canciones difíciles, ¿no? Cuando arrancaron de frente era como que, uy, va a poder cantar esa canción o no lo va a lograr. La primera fue Mariana Padilla y volteó justo de quien estás hablando, del Puma. Solo volteó el Puma, pero ¿tú crees que haya sido porque se equivocó la primera vez? Por el tema de lo que había pasado antes con la participante que cantó en inglés. No, no creo que haya sido eso. Yo creo que la chica cantó bonito, ¿no? Canto bonito, lindo, por ahí desafinó en algunas partes, ¿no? Pero sí, lindo, ¿no? Pero también, bueno, era bien bonita, ¿no? Suerte, ¿no? Para el Puma. Era bonita, como dice el Puma. Y Angie Chávez, que cantó una canción de Whitney Houston, que esta vez súper difícil. Y tuvo tres giros de las sillas. ¿Qué tal te pareció a ella? ¿También debieron haber metido los cuatro, tal vez? No, esa canción es súper difícil de Whitney Houston. Yo la conozco en inglés, pero ella la cantó en español. Muy linda la canción. Pucha, la verdad, no hay nadie que la interprete como a Whitney Houston, ¿no? O sea, imagínate la voz de Whitney, no tiene comparación. De repente, porque la he escuchado mucho en Whitney, como escucharla en Angie, como que... No, no, no es porque el día... Ay, no, qué feo, ¿no? Obviamente voltearon los tres, este, del jurado. Así que estuvo bonito, ¿no? Estuvo bonito, lindo. Justo lo que tú estás diciendo es lo que nos estaban comentando por el Twitter, que era distinto escuchar una versión, ¿no? Y era como... Era extraño y difícil lograr que haga la canción suya. A pesar de eso, logró pasar a la siguiente etapa, a la etapa de las batallas. Así que vamos a ver cómo le van a ellas dos. Lo que viene. Vimos un detalle, me quedé bastante confundido porque no sabía qué iba a pasar con Annette. ¿Te acuerdas? La chica de rulos, que habló con Kristen y estaba súper nerviosa. Vamos a ver su audición a ciegas ahora, así que vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Pasará? ¿No pasará? ¿Tú la conoces? ¿La has visto antes? ¿No? Vamos a ver todo eso en el siguiente bloque de La Voz. Así que prepárate que está buenísima. Sigamos con las audiciones a ciegas en La Voz Perú.